Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso, hablando de esta noticia que, bueno, es muy buena. Cuba gradúa a 11.000 médicos, más de la mitad de ellos extranjeros. Son 5.315 estudiantes de medicina cubanos que se gradúan este año y 5.694 procedentes de 59 países del mundo, principalmente de países del llamado Tercer Mundo, América Latina, Asia y África. Bueno, pues se sabe la vocación solidaria de Cuba, de entregar lo que tiene a los que tienen menos, sobre todo los que tienen menos recursos profesionales, de formación, etc. El primer país en cuanto a personas graduadas en medicina, al margen de Cuba, en la isla, es Bolivia, que tiene más de 2.400 personas que se gradúan este año como médicos. Y luego hay otros países, como puede ser Nicaragua, Perú, Ecuador, Guatemala, Colombia, etc. Son básicamente personas procedentes de comunidades o de familias sin recursos para poderse pagar una carrera de medicina en su país. Y bueno, pues esto es parte de la obra internacionalista de Cuba, de la obra de solidaridad, de cooperación sur-sur. Hay que decir que dentro de esos estudiantes extranjeros, no se menciona aquí, pero hay estudiantes norteamericanos. Ya se han graduado algunos. Y esto refleja que en cuanto a la solidaridad internacional, en cuanto a esta labor que ha desarrollado, profundizado, desarrollado la revolución desde el 1959, cuando triunfó, extendida a muchos países, a muchos países que también tienen enormes carencias, que tienen necesidad de paliar de alguna manera las tremendas condiciones que le ha creado el colonialismo, pues Cuba ha desarrollado de forma altruista, el pueblo de Cuba, esta solidaridad que no solo se reflejan los graduados de medicina, también hay que decir graduados de otros países en diversas especialidades en Cuba, agricultura, deporte, en fin. Es decir que es algo que nunca se resalta a los grandes medios, no esperamos que lo haga, por eso lo hacemos nosotros, pero aquí estamos hablando de la mayor graduación médica de toda la historia en Cuba. Y recordar que al triunfo de la revolución, es decir, 60 años exactos de república neocolonial, arrojaron al triunfo de la revolución, ¿qué había? 6.000 médicos. Y se fueron la mitad. Y se fueron la mitad por las campañas del imperialismo, más de la mitad, 3.000 médicos, o sea, 6.000 médicos. ¿Qué ha hecho la revolución cubana en todos estos años? Pues bueno, se han graduado 109.000 médicos en estos años de la revolución. Con 109.000 médicos. Y de ellos, en esta etapa, con este proyecto, la Escuela Latinoamericana de Medicina, que dice Escuela Latinoamericana de Medicina, pero hay estudiantes de todo el tercer mundo, incluido el país desarrollado y una gran potencia como Estados Unidos. Pues bueno, se han graduado más de 25.000 médicos provenientes de un centenar de países. Eso deja muy claro cómo un país pequeño como Cuba, limitado en recursos, con un bloqueo criminal de la potencia imperialista, es capaz de hacer eso por la humanidad y todavía son tan cínicos de incluir a Cuba en listas espurias y lanzar campañas de que viola derechos humanos. En relación al internacionalismo cubano, yo quiero resaltar algo que también... Bueno, todo esto me parece realmente, desde el punto de vista informativo, no sé, me parece una bomba, ¿no? O sea, que esto tendría que ser una noticia. Me parece a mí, me parece espectacular. Pero todavía más espectacular es la labor que hace Cuba en países del primer mundo. Nos llegaba la noticia hace unos días de que Cuba ha empezado la asesoría para un programa de alfabetización en Australia. Estamos hablando de una Australia, una verdadera potencia económica al nivel de las primeras del mundo. Es el segundo país, según el índice de desarrollo humano del PNUD, es el segundo país en cuanto a índices de desarrollo humano. El primero es Noruega, el segundo es Australia. Australia destina el 4,5% de educación. Bueno, pues Cuba está ayudando a la alfabetización en zonas indígenas, en zonas de aborígenes, ¿no?, de Australia. En concreto, ha empezado una primera experiencia en la localidad de Wincania. Un lugar donde, en este país tan rico como es Australia, el 60% de la población está en desempleo. Hay unas altísimas tasas de pobreza, de miseria, de alcoholismo, porque hay que decir que a la población aborígen se le ha condenado al ostracismo, se le ha condenado a la pobreza, se le ha condenado al alcoholismo, a la aculturación. Y, bueno, pues Cuba está ayudando. Veíamos un vídeo como el embajador de Cuba, pues bueno, bailaba, cantaba ahí con la gente del pueblo de Wincania, cómo presentaba el programa de alfabetización y cómo han empezado, con el apoyo también del municipio e incluso de una universidad de Australia, este programa de alfabetización que se va a extender a otros municipios. Y de esto no dicen nada. Así que, bueno, no sé, a mí me parece que son de estas cosas que los grandes medios deberían mencionar un poquito. Sí, no lo menciona, porque, bueno, has hablado de un país desarrollado con un sistema capitalista como es Australia, pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, el resultado de la colonización, también de la esclavitud, el racismo, o sea, los valores que están intrínsecamente en ese sistema. Pasa con Estados Unidos, esa gran potencia, bueno, las reservas indias terminaron casi a la población, la han condenado a reserva, tienen los mismos derechos, las mismas posibilidades y oportunidades en ese país que el resto de la población, sobre todo europea, blanca, no la tiene. Y es lamentable, ahí uno ve un ejemplo clarísimo de lo que un país rico, desarrollado, sin embargo, habitantes, además originarios de esa rica tierra también, porque Australia es un país que tiene recursos, está marginado, excluido en esas condiciones que has mencionado. Y ese es el sistema que uno se traslada a la Cuba neocolonial pre-revolucionaria y ve una reproducción de eso, como es hoy en muchos países de América Latina y el mal llamado de ese mundo, exactamente igual lo que había en Cuba, o muy parecido a lo que había en Cuba antes de 1959, del 1 de enero de 1959. Bueno, pues, exclusión, racismo, abandono, marginalidad, bueno, todas las calamidades que no se mencionan nunca. Por eso es que es tan necesario seguir defendiendo los principios, seguir defendiendo la causa revolucionaria y desarrollar y hacer avanzar este maravilloso proceso que es la Revolución Cubana. Bueno, pues, no sé, yo creo que podríamos repasar otras experiencias de Cuba en esto de la cooperación sur-norte, que a la gente le puede sonar un poco raro, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la cooperación norte-sur, es decir, los países ricos o enriquecidos o del primer mundo, o mal llamados, desarrollados, porque habría que ver qué es eso del desarrollo y el subdesarrollo, los dineros, los proyectos de cooperación o de colaboración que llevan a los países del tercer mundo, subdesarrollados, en vías de desarrollo o como se le quieran llamar. Luego está la cooperación sur-sur, donde Cuba es un verdadero adalid, es el paradigma, el paradigma que se presenta en cualquier foro internacional. La cooperación que hace Cuba con tantísimos países del mundo, con en estos momentos cerca de 40.000 cooperantes en el mundo, que no los tiene ni sumando todos los que tiene el resto de los países juntos, ni los que tiene Estados Unidos, más Europa, Australia y todos los demás. Y luego tenemos esto, que es una rara avis, una cosa extrañísima y desde el punto de vista humano, desde luego una verdadera cosa genial, que es la cooperación sur-norte, que un país que tiene un bloqueo tremendo y que no tiene recursos y un país empobrecido, que le esté ayudando a la alfabetización de Australia, segundo país en desarrollo humano del mundo, que esté ayudando a Sevilla, por ejemplo, una ciudad española, donde hay que decir que ahora el gobierno retrógrado del Partido Popular, de la derechona española, ahora el gobierno local, digo, porque Sevilla desgraciadamente ganaron las elecciones en las últimas elecciones, tiene un gobierno del Partido Popular, ha retirado el programa del Yo Si Puedo, el programa de alfabetización de Sevilla, los asesores cubanos han tenido que desaparecer del mapa, han vuelto a Cuba, existe una asociación ya sin dinero, sin recursos, que trata de hacer lo que puede para seguir con el programa, pero ya no es lo mismo, indudablemente. Pero estamos hablando de otros casos, como por ejemplo la brigada médica en Portugal, en Portugal se llegó a un acuerdo en varios lugares del Alentejo para que médicos cubanos atendieran en lugares donde no existen médicos o no quieren ir los médicos de Portugal. Sí, es otra cuestión, que esta cooperación internacionalista de Cuba se desarrolla en lugares inaccesibles, donde hay población excluida, es decir, que no van a trabajar en ciudades, donde muchas regiones olvidadas, donde no ha habido nunca un médico ni una enfermera en una asistencia con una alta incidencia de mortalidad infantil, prenatal, en fin, es una calamidad. Ahí van los médicos cubanos y sin embargo eso efectivamente no es noticia, como tampoco es noticia este dato que aparece aquí, donde dice Cuba es el país con mayor cantidad de médicos en relación con la población. ¿Esto quién lo dice? La Organización Médicos Sin Frontera. Por ejemplo, Cuba tiene uno por cada 170 habitantes, Francia tiene uno por cada 300 habitantes, Estados Unidos uno por cada 390, y Tanzania uno por cada 50.000 habitantes. Hay que decir y con san orgullo que es una verdadera proeza lo que ha hecho el gobierno revolucionario junto con el pueblo para desarrollar este capital humano, científico, y ayudar a otros pueblos, otros países del mundo que lo necesitan.